Hola a todos, soy CJ y en este bello día vamos a jugar Mario Kart 64 con mis amigos. Creo que ya me están esperando a que baje con ellos. Apresúrate CJ, que ya quiero jugar. Big Smoke tiene razón, apresúrate. Ya voy, no se desesperen. Oye CJ, ¿sabes dónde está la leche? No la encuentro en ningún lado. ¿Y no has buscado en el refrigerador? Demonios, como no se me había ocurrido, recorcholis. Apresúrate Goku, que la partida ya va a empezar. Vamos Kakaroto, sirvete tu cereal de una vez que ya quiero jugar. A mi nadie me llama Kakaroto, el único que puede hacerlo es mi amorcito Vegeta. ¿Pero qué? Creo que escuché mal, ¿verdad? Ejem, ejem, quiero decir, mi mejor amigo Vegeta. Dejemos de lado eso, y ya pongamos el juego de una vez. Ya, CJ prende el televisor. ¿Cuáles son las palabras mágicas? Pon el juego, o si no incendiaremos toda tu casa. Tranquilo Smoke, tranquilo. Así es CJ, pon el juego, y que sea rápido. Dejenme poner el cartucho de Mario Kart 64 pues, oye Goku, ¿qué acaso no piensas venir? Vayan jugando, yo me estaré sirviendo más cereal XD. Bueno pues, entonces pongámonos cómodos. Ya era hora, tardaste demasiado. Oh si, por fin jugaré. Oigan, ¿y quién va a ser el primero en jugar? Yo voy a jugar primero. ¿Pero qué rayos? ¿Quién dijo que tú serías primero? Yo seré el primero porque fui el que puso el cartucho del juego XD. Entonces yo seré el segundo en jugar. Y yo seré el tercero XD. Esperen, yo no quiero ser el último, muajajajaja. Ahora se vas el último Ryder, deja de llorar. Bueno, ahora seleccionaré un personaje. Escoge a Donkey Kong, ese es el mejor. No, mejor escoge a Yoshi, ese da más suerte. Elige mejor a la princesa Peach, se ve divina. Aquí el que elige soy yo, así que elegiré a Mario XD. Más te vale que juegues bien, o si no te quitaremos el control. Así es CJ, tú deberes darnos buen entretenimiento. Oye Goku, ¿ya llevas demasiado tiempo en la cocina? ¿Qué acaso te pasó algo? De seguro está hablando con su amorcito Vegeta, ajajajajaja XD. Ya te lo dije muchas veces Vegeta, no podemos tener una noche romántica en la casa de mi esposa. Espera que debo colgar. Oigan, ¿acaso estaban hablando de mí? ¿Pero qué rayos? No, no estábamos hablando de ti, tú solo apresúrate en lo que haces. Nosotros te esperaremos Goku. Vaya, eso no me lo esperaba, XD. Si su esposa se enterara de esto no dudaría en castrar a Goku, ajajajajaja XD. Guaaaa, me he resbalado. Eres una decepción jugando CJ, mejor dame el mando a mí, yo te enseñaré a jugar. Ni loco te daré el mando, tienes que esperar tu turno. Así es Raider, eres el último, y siempre lo serás hasta el fin de tus días muajajajaja, pero que malo que soy XD. Rayos, algún día me las pagaran, ya verán, los voy a acusar con mi mano. Uy si, tenemos mucho miedo. Miren, a que no pueden hacer esto, o siiii, como en rápidos y furiosos. Oye CJ, ¿dónde está tu hijo CJ Jr.? Eh, pues, no sé, la última vez que lo vi fue en la escuela, y de ahí no sé a dónde se habrá ido. Maldito padre desnaturalizado, no sabes ni dónde está tu hijo. Da igual, ese pequeño mutante se la pasa disparándole a los policías, e incluso soporta los disparos de armas largas, de hecho, una vez saltó desde el edificio más alto de San Andreas, y cayó sin ningún rasguño. No pues, guau, creo que tu hijo está al mismo nivel que Jancha. No te recomiendo que le digas eso a mi hijo, créeme, él se lo toma como un reto. Oye, pero tu esposa sabe de esto, ¿no te ha amenazado con golpearte o castrarte? Esto es muy normal para ella, así que no te preocupes. Vaya, que familia más extraña XD. Bien, ya casi llego a la meta, jojojo ya puedo saborear ese primer lugar. Apuesto 50 dólares a que CJ no termina todos los niveles en primer lugar de forma consecutiva. ¿Acaso me estás retando? Y yo apuesto 100 dólares a que CJ no gana ni la copa de bronce. Con que están dudando de mi habilidad. Bueno, entonces, yo apuesto 120 dólares a que si logro pasarme todo el juego en primeros lugares. Y yo apuesto 70 dólares a que CJ no gana nada XD. Por el momento todo va bien, obtuve el primer lugar de este nivel. Ni te confíes CJ, que pronto perderás. Oye CJ, ¿por qué no invitaste a tu hermano Sue? No quiso venir ya que él trabaja por los días. Entonces si él tiene trabajo, ¿por qué tú no CJ, porque se la pasa robando a las personas del barrio, se te había olvidado? Oigan eso no es cierto, bueno, tal vez de vez en cuando, pero no todo el tiempo. Y claro, lo dices como si fueras un angelito. Bueno pues, algún día conseguiré trabajo, lo juro. Ya llevas diciéndonos eso durante casi un mes. Ryder tienes razón, no has salido a buscar trabajo, solo te la pasas en tu casa viendo la tele. Pero, ah, bueno, también tengo que cuidar a mi hijo. Cuidarlo has dicho, ajajajaja, si ni siquiera ni puedes cuidar a un perro, menos a tu propio hijo XD. Yaaa, déjenme en paz, ya no dejan jugar a gusto. Yaaa, pero ¿qué te pasó Goku? ¿Por qué gritas? La leche del refrigerador tiene gusanos, pero qué asco, CJ desde cuando tienes esta leche. Bueno, la última vez que compré leche, fue hace como uno año. CJ eres un tarado, ¿cómo se te ocurre dejar eso en el refrigerador? Y yo que pensaba que oría a mis calzones surados. No desayunaré cereal, ya está decidido. CJ, ya quiero jugar. Ya te dije que tienes que esperar a tu turno. Te he dicho que quiero jugar, ahora dame el control de la 64. Ryder si sigues así te pegaré en la cabeza. Quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. Ryder, último aviso, si dices eso de nuevo te daré una paliza. Quiero jugar. Bueno pues, tú lo pediste. ¡Toma! ¡No te doy yo con más, poxa! Mira lo que hiciste CJ, ahora Ryder está llorando. Ya se le va a pasar, es un adulto, no durará mucho. Ryder, deja de llorar. Te estoy diciendo que dejes de llorar pedazo de caca con patas, o si no te voy a pegar más golpes. Ya, 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 ya. Espera CJ, ya no le pegues más, lo vas a dejar más tonto de lo que ya está XD. Al menos dejo de llorar ajajajaja. Bien, ya pasé este nivel, ahora vayamos por el siguiente. CJ, te voy a acusar con mi madre, ya verás. Ryder, si nos acusas con tu madre nosotros te vamos a dar una paliza que no olvidarás. Está bien, me callaré, pero oigan, ¿por qué solo hay un control de 64? Antes teníamos cuatro controles, pero CJ Jr. los rompió casi todos, y pues este es el único que funciona. Rayos, que mala suerte. Oye CJ, quiero ir al baño. Lo siento Goku, pero mi baño está estancado de papel higiénico por culpa de CJ Jr., así que tendrás que hacer tus necesidades afuera. Caracoles, bueno no hay de otra. Pero qué lindo día, a ver, voy a buscar un lugar para orinar XD. Lara Lara Lara, qué feliz estoy. Pero qué feo peinado tienes, deberías cortártelo. Cállese señora, y comase mis golpes. Ah, maldito te voy a acusar con la policía. No, si yo lo hago primero, oiga señor policía, esa señora se burló de mi peinado, y ahora me quiere golpear. Señor, primero tiene que poner una demanda para que le podamos ayudar. Pero no ve que me está golpeando, haga algo por favor. Mejor cállate que tú te lo buscaste. Guajajaja, me están golpeando, muere él, ratatatatata. Ah, ayuda, que alguien me ayude, me están disparando oro. Usted no va a escapar, llamando a la comisaría de los santos, hay una anciana que me lastimo, pido refuerzos. Señora, no se resista y muera, en nombre de la ley. Pero qué acaba de pasar aquí, esta ciudad está cada vez más loca. Bueno, yo mejor orinaré rápido, este poste de luz se ve bien. Aquí marcaré mi territorio XD. ¿Pero por qué tardaste tanto? ¿Se escucharon disparos afuera? ¿No te lastimaron? No pasó nada, solo fue un policía que perseguía a una anciana. Bueno, CJ ya casi termina el último nivel, siéntate rápido para que no te lo pierdas. Guajaja, ¿por qué me pegas? Porque eres un llorón XD. Ajajajaja, voy a ganar, mejor vayan sacando su dinero, ya he ganado todos los niveles en primer lugar. No, yo no esperaba esto, yo quería que perdieras. Rayos, el dinero que aposte es lo único que tengo para mantener mi casa. No puede ser, CJ ya casi termina el nivel. Oh sí, ya estoy cerca, ya puedo sentir sus billetes en mis manos, vamos Mario, no dejes que te ganen. Vamos, tiene que haber un rayo o algo que te detenga. Nadie podrá detenerme, voy a ganar, juas juas XD. CJ, somos tus amigos, ten piedad. Nell, ahora acepten su derrota. Bueno, yo tengo más dinero, así que no me preocupa nada en perder. Para ti es fácil, pero yo no tengo nada de nada, rayos. Ganaré, oh sí, pero, ¿qué? Gua, no, 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 ¿qué pasó? Creo que se fue la luz. Que alivio, me salve de esta, XD. Creo que están tocando la puerta. Iré a ver quién es. Señor, estoy aquí para decirle que tuvimos que cortar la luz por un fallo de circuito. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Por lo que me contaron, un hombre vestido de naranja y con pelos de punta fue a orinar un poste de luz que tenía los cables por fuera, y bueno, eso fue lo que pasó, y también le tengo que decir que en dos días volverá a tener luz. Está bien, gracias por la información. ¿Quién era CJ? Maldito hijo de la guayaba, ¿por qué tuviste que orinar en mi poste de luz? Perdóname, no sabía que ese era el poste de luz. A ver si así aprendes a orinar a otro lugar. Guaya, duele mucho guaya. Ya cálmate CJ, acéptalo, esto nadie lo esperaba. Lo bueno es que nadie perdió dinero XD. ¿Qué dijiste gordo mal nacido? Ahora me las pagas. No, 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 duele. Ayuda. Y no me he olvidado de ti, pedazo de subnormal, toma en toda la cara. Oye CJ, cuando tengas luz en tu casa yo puedo ser el primero en jugar. Espera, no, en la cara no. Rayos, casi ganaba esa carrera, pero bueno que se le va a hacer, espero que les haya gustado este vídeo. CJ, recuerda que existe el karma, te lo mereces, XD. ¿Qué dijiste? No dije nada, no otra vez o a la a la a la. No, sinайте nada, no otra vez o a la a la a la. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!